El primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional en compañía del ex bicampeón de boxeo Rosendo Álvarez, el ex pelotero del Salón de la Fama Nicaragüense Norman Cardoce y miembro de la Jefatura y Consejo Nacional de la Institución Policial, presidieron el acto de premiación a los ganadores del XV Campeonato Nacional de Softball, donde la Academia de Policía A se coronó campeón de esta jornada deportiva, al anteponerse al equipo de finanzas. Como parte de la estrategia de muro de contención, la institución policial incautó 109 kilos 334 gramos de cocaína que fueron encontrados en el vertedero municipal del departamento de Rivas, dentro de la camioneta marca Nissan placa M234638 que fue abandonada. Excelentes resultados dejó esta semana el Plan de Seguridad en todo el país, en los que se destaca la captura de 61 personas por delitos de peligrosidad, además de la ocupación de 11 armas de fuego, 4 kilos de cocaína, 32 libras de marihuana, 507 plantas de marihuana y 3 motocicletas. Víctimas de robo con intimidación, secuestro y lesiones del municipio de El Jicaral, departamento de Río San Juan, dieron a conocer su testimonio de cómo ocurrieron los hechos, donde el delincuente Rubén Amado Loaiziga, en compañía de tres sujetos más, intimidaron a Marbel y Guzmán. La Policía Nacional rechaza la manipulación de este hecho a través de medios de comunicación de Costa Rica, donde dieron a conocer declaraciones de funcionarios de ese gobierno sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Rubén Loaiziga, alias Pata de Lora. En saludo al 40 aniversario de la Policía Nacional, el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses abrió sus puertas para la segunda edición de la Exposición Técnica Científica en Criminalística, con la finalidad de que las personas que participan obtengan conocimientos de los métodos, procedimientos y el tratamiento de las evidencias en las distintas especialidades y su aporte a la justicia nicaragüense. La Academia de Fútbol Los Chombitos inauguraron una jornada deportiva en saludo al 40 aniversario de la Policía Nacional, evento donde participan 18 academias de todo el país, integradas por 850 niños y adolescentes que disputan diferentes categorías.